¡No se ha malo! ¡No se ha malo! ¡El Congreso! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡No se ha malo! Esperando simplemente la campanada inicial La misma observación que hizo el señor Abel Rojas sobre Emanuel Pacquiao Las pantorrillas, lo que habla de un trabajo de piernas extraordinario Lo han dicho los campeones, para ser una gran campeón Tienes que tener la fortaleza en las piernas para entrar y salir Suena la campana, empieza el primer asalto metiendo el primer golpe Recto de mano derecha Emanuel sobre el rostro de Marco Rosales Ahí sobre el cuadriláteo, lo voy a repetir Azul le mete la mano derecha recta, se va directo a la cabeza Hay veces que el boxeador trabaja el cuerpo para que la cabeza caiga Ahí está, qué potencia, con la mano derecha recta la vuelve a meter No se espera absolutamente nada Emanuel para empezar a tirar esos golpes de poder Qué derecha, tan fuertísima La izquierda también en la mandíbula de Marco Rosales No la falla Emanuel, ahí se va con dos golpes rectos No te cuenta, no va el rostro de su contrincante Que ahora repose un poco para sacar una Un andanado de golpes a la parte blanda Las partes blandas de Marco Rosales Esta no, ya lo está plantando Desde el primer golpe, desde el primer golpe Se le ve la potencia, se le ve el hambre, se le ve la preparación a Emanuel Pacquiao Que en esta noche hace su debut en la ciudad de Las Vegas para el mundo entero A través de las redes sociales de boxeo LB Desde el Westgate Casino de Las Vegas para el mundo entero El debut oficial en Vegas de Emanuel Pacquiao El primer combate que hace aquí en la ciudad Que nunca duerme, ya sintió los golpes Marco Rosales se mantiene Pero obviamente se va hacia adelante Como lo hacía su padre Un hombre que no sabía O que no le gustaba pelear hacia atrás Siempre, siempre se iba para adelante Y prueba de ello que el golpazo que le puso Juan Manuel Márquez en su momento Porque lo agarró entrando Pero seguramente Emanuel Pacquiao Tendrá que cuidar todos esos pequeños detalles Que en este momento Con un juego de piernas se va hacia atrás Pero como haciendo un estudio Para soltar un par de golpes Arriba y abajo Termina el primer atalto Y la gente La gente, la gente, la gente, la gente de pie Y encima de ahí Todo se sienta la gente Es espectacular Recordemos que su papá es de Guardia Sosa En la parte derecha Pero tirando el golpe Y subiendo con el volado a la izquierda Colocándolo a la zona de bajas Con una niñera sancadilla La sancadilla con la que se va a dar Todo eso En cuanto a el margen para el papá Pero los casques contienen Esa es correcta Se lebe la motil Se lebe cuando un luchador No hay la convicción Y es producto de la preparación O sea, ya cuando vienes a seguir al patelar No es suerte No es venir a ver qué pasa Va a pasar lo que tú trabajaste Como peces de trabajo Se van a ver Simplemente con el resultado Y si traes en la sangre En la sangre En sangre de campeón Obviamente hay que cultivarla Hay que simplemente trabajarla Ahí está arrancando el segundo asalto Desde Las Vegas Nevada Para el mundo entero Emanuel Pacquiao Haciendo su debut En Las Vegas Nevada Ya va para la décima pelea Aproximadamente En la cuestión A Mateo El hijo del gran campeón Hoy metiendo de manera certera La mano derecha Al rostro de Marco Rosales Que también valientemente Aguanta Aguanta la talla Ahí hay una Medio volado Desde derecha Que se queja Marco Que fue atrás de la oreja Pero ahí está Emanuel Pacquiao Tanteando Y tiene nombre Pues dicen que Hijo de Tigre Pintito Pintito será la misma Pinta De Manny Pacquiao Tiene este chamaco Este chamaco De 21 años de edad Que empezó a pelear A los 17 Y que seguramente Le espera un gran futuro Si sigue Con esa disciplina Vamos a ver Como le va Al momento Al momento Tirando golpes Y siendo Siendo inteligente Porque también No puedes Subir Como lo decía El papá De tu primo López Tirando Una enmanada De golpes Hay que tirar Los golpes Adecuados Los golpes Correctos Administrar Los golpes Es la palabra Para que no te termine Faltando Ni sobrando Y es lo que creo Que está haciendo Emanuel Pacquiao Esta noche Aquí en Las Vegas Nevada En el Westgate Hotel y Casino De Las Vegas Nevada Que se transmite Para el mundo entero A través de Boxeo LB Las voces De Álvaro Fuentes Que les habla Y Abel Rojas Ahí está Dejándolo Que saque También Que descargue Conociendo Que trae el rival También Para poderlo Contra Contraatacar Y utilizar También sus Plaquezas Y sus debilidades Después de ver Algunos golpes Que es Arquemaco Rosales Del establo De Neverquake Ahí están Sobre el centro Del cuadrilátero Una pelea Que el público Ha disfrutado Y que la verdad El segundo round Se va Se va volando Cuando está haciendo Una pelea atractiva Con los golpes Adecuados Con los golpes Precisos Para ir punteando Ahí está El segundo asalto Al momento Yo creo que Vuelvo a repetir Emanuel Administrando los golpes Ahí se ven ya Al tercer Al tercer Al tercer asalto De manera valiente Marco Rosales Aguantándole también Tratando de medirle Sacar Algunos golpes Pero sin descuidar Porque ya sintió Que tiene algunos golpes De poder Ahí está Algunas combinaciones De Manuel Que en este momento También muestra Que sabe Sabe Cabecear Que sabe Mover el torso Que sabe mover la cintura Para quitarse Algunos golpes Ahí está Entonces El tercero Sobre el cuadrilátero Separándolos La gente local Impulsa A Marco Rosales Que se vaya Hacia adelante Que lo venga A buscar A Emanuel Que se mantiene Obviamente En la postura De repente Ahí está Una combinación Haciéndolo Lo preciso Creo yo Lo preciso No No En estas Menos de una Decena De peleas Tiene que todavía Ser cauteloso Porque muchas veces Son las peleas Que más duelen Las que suelen Desanimar a un peleador Cuando pierdes En el amateur Crees que no puedes Llegar a profesional Pero bueno Por eso es con cautela Por eso es llevarlo Llevarlo poco a poco Ahí está Emanuel Paquiao En el cuadrilátero Y es que Ahí está Metiendo la mano La mano derecha En un recto Buscando la mandíbula Buscando la La barbilla De Marco Rosales Que Pues está aguantando De alguna manera Lo que pudiese Convertirse En un vendaval Una combinación De dos golpes De Manuel Cuando está Yata por terminar El tercer asalto Conecta Un volado De derecha Y ahí está Terminando Tercera El tercer asalto Para ganar Vamos al resultado Y despidiendo Y despidiendo Prácticamente La transmisión Un Access Solicitamos En el partido ... ... ... S các ... ... ... ... ... ... ¡No, no, no!